Muy bien, vamos a ver formas celulares. Dentro de la psicología, una de las primeras prácticas que se hace o el estudio de la célula es ver las formas celulares para reconocer qué es lo primero que se debe aprender en mitología cuando uno hace la parte de microscopía. Es la forma celular. Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de formas celulares. Vamos a ver ahora las formas celulares redondas, anucleadas o sin núcleo. Eso se ve en frotis sanguíneos de mamíferos, incluyendo los humanos. Las redondas o boides con núcleo, se lo ven los frotis sanguíneos de aves y reptiles. La piramidal que se ve en el cerebro. La estrellada que se la ve en la médula espinal. Las piriformes que se le ven en el cerebelo. Las cúbicas que se le ven en la tiroides. Las poliédricas que se ven en el hígado y las fusiformes que se ven en el músculo estriado. Entonces vamos a ver esas formas celulares. Vamos a comenzar viendo lo del frotis sanguíneo. ¿Qué ya aprendieron a hacer un frotis sanguíneo? Pero supónganse que estamos mirando en el microscopio. Que estamos mirando a 10 por 40. Vamos a observar así. Unas estructuras. Ese es el frotis sanguíneo de mamíferos. Las células que vamos a observar son los glóbulos rojos. Estos glóbulitos que están por acá son los glóbulos rojos. Y la forma que yo les decía son redondas, anucleadas. Ustedes observan que no hay, no se puede distinguir el núcleo. Entonces esa es la forma redonda, anucleada. Cuando yo les pregunte en el examen, les voy a preguntar estas tres cosas. Órgano, célula y forma. Órgano, si ustedes ven una imagen parecida a esta. O muy similar a esta. O a esta misma. Ustedes van a decir es un frotis sanguíneo de mamíferos. Las células del glóbulo rojo. Y la forma es la redonda, anucleada. O sea, sin núcleo. Continuamos. ¿Qué pasa con el frotis sanguíneo de aves o reptiles? En este caso es de aves. Miramos nosotros igual con 10 por 40, con 400. Y nos vamos a encontrar con esta forma de célula. Como un huevito. Exactamente como un huevito. Si ustedes tuvieran una vista como para penetrar la cáscara del huevo, encontrarían así más o menos esta estructura. Entonces vamos a ver, son glóbulos rojos. Igual, glóbulos rojos. Y la forma es la ovoide. Ovoide como un huevo con núcleo, porque se puede identificar el núcleo. Cuando uno ya lo mira con 10 por 100, o con 1000 de aumento, o con 20 por 100, con 2000 de aumento, uno lo observa así. Además de eso, aquí entre medio de estos, de estos estes, podemos encontrar de los glóbulos rojos, podemos encontrar los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Son los glóbulos blancos encargados del sistema defensivo del organismo. Entonces tenemos, aquí le he puesto los tres más comunes, después cuando veamos sangre lo vamos a aprender a identificar mejor, pero el linfocito es esta forma. Es un linfocito que tiene un citoplasma que casi es mayormente ocupado por el núcleo, o sea, tiene un núcleo grande que ocupa casi todas las células, todo el citoplasma. Hay muy poco espacio y son, los linfocitos son células grandes, bueno, hay de todo tamaño, pero la gran mayoría son células grandes que sobresalen sobre el resto de los otros glóbulos blancos o leucocitos. El neutrófilo, que es esta la estructura, así, es triloculado, más o menos esa es la forma del núcleo. Y el leucocinófilo, que tiene esta estructura, ahorita, como les decía, lo vamos a ver en una presentación en detalle, estas tres estructuras. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, es un ejemplito que tenemos, a ver, en base a lo que yo les he mostrado ahorita, en el chat pongan, en el chat, frotis de qué especie es este, frotis sanguíneo de qué especie, cuál es la forma celular, qué se llama. Y aquí tenemos unos glóbulos blancos, esos glóbulos blancos o leucocitos, ¿qué serán? Aquí hay uno, aquí hay dos, esos dos, identifíquenlos, este es el mismo de este de acá. Fíjense, se lo vamos a acercar. Ahí ya respondió uno. Fíjense. Ya han respondido cinco, linfocito, a ver, aves, forma ovoide con núcleo, y frotis sanguíneo de aves con forma ovoide con núcleo, glóbulo rojo de aves, ovoide con núcleo, y el linfocito. Muy bien, hay linfocito y hay otra cosa más. A ver, para resumir, es un frotis sanguíneo de aves, este glóbulo es un glóbulo rojo, es un glóbulo rojo o eritrocito, y la forma celular es ovoide con núcleo. Y tenemos dos estructuras leucocitarias, o sea, dos glóbulos blancos. Uno, el linfocito, y el otro, a ver, miren, cuál de estos serán, este de aquí, si será un neutrófilo, o será un osinófilo. Fíjense, entonces, identifíquenme, es este, si es un neutrófilo o un eosinófilo. A ver, algunos neutrófilos, perfecto, perfecto, un callado, le dicen callado, en perfecto. Muy bien, vamos avanzando. Después pasamos a la tercera forma celular, que es el órgano en el cerebro. La célula es la neurona multipolar, y la forma es la piramidal. Nosotros nos encontramos en el cerebro, en esta zona inicial del cerebro, hay estas estructuras que ustedes ven, cuando lo ven con 4X lo ven así el cerebro, cuando lo ven con 10X así, y cuando lo hacemos con 40 así, nos encontramos con estas celulitas en forma de pirámide, y si nosotros lo agrandamos, estas son las neuronas multipolares, en forma de pirámide. Por supuesto, no todas tienen una forma piramidal así clásica como esta. Hay otras que no se observan, por ejemplo, esta de acá, digamos, ¿no? O hay otras que es porque no han teñido bien. Pero tenemos que buscar en esta zona, entonces en la zona más clara, encontramos esa neurona multipolar. Entonces, para resumir, en el cerebro nos encontramos la neurona multipolar, que es en forma piramidal. ¿Qué nos encontramos en el cerebelo? Nos encontramos la forma piriforme, es como una gotita, o como un renacuajo, si quieren, o como un espermatozoide, si ustedes quieren, es la forma piriforme. Cuando nosotros miramos el cerebelo, el cerebelo es como una planta, como una planta con hoja. Acá, tiene una zona granulosa y una sola zona menos granulosa. Aquí está la zona granulosa y la menos. Entre medio de ambas, aparecen las células de Purkinje. ¿Qué hacen las células de Purkinje? Comunican esta zona con la zona granulosa. Esta es la forma, como una gotita, como una gota de agua, o si ustedes quieren, como un pequeño espermatozoide, como un pequeño espermatozoide o como un pequeño renacuajo. Entonces, cuando nosotros lo miramos, miramos así. Hay células que no se nota bien su núcleo, pero fíjense aquí, están metidas, están metidas acá, entre la zona granulosa y la no granulosa. Se observa estas estructuras. Esas estructuras son las células de Purkinje. Ahí las células de Purkinje, como les decía, en algunas tienen núcleo y otras no tiñen el núcleo. Todas tienen núcleo, ¿no? Pero algunas no tiñen el núcleo y tienen como una colita. Entonces, esa colita les sirve para comunicar algunos estímulos nerviosos desde esta zona hasta esta zona. Vamos a la cuarta forma celular, la médula espinal. La médula espinal es el sistema nervioso central. También tiene esta estructura. Si ustedes ven, cuando nosotros miramos al microscopio, hace como una pequeña H. Hace como una pequeña H. Al hacer como una pequeña H, hay un agujero al medio que es el agujero espendimario o el espéndimo. Entonces, ese agujero nos sirve para identificar el lugar donde están ubicadas las formas estrelladas, que es entre medio de esa H. No sé si lo pueden ver aquí, hay una especie de H. En esa H están estas estructuras, que muchas veces tienen un pequeño alito blanco. Ese halo blanco es en forma estrellada, es como una estrella. Esa es la neurona multipolar. Entonces, la podemos encontrar aquí en esa zona. Miren, esta es la zona. Hace como una pequeña H en medio del agujero espendimario. O sea, como una H, como un enmallado. Y aquí es otro tipo de formas celulares. Vamos a la quinta forma celular, que es la tiroides. La tiroides tiene la forma celular cúbica. Entonces, aquí tenemos los folículos tiroideos. Se llaman estos redonditos. Se llaman folículos tiroideos. Dentro de esos folículos tiroideos hay el coloide, que es esta sustancia acá, que es lo que produce las hormonas que produce la tiroide. Cuando lo miramos con 4X, lo veamos así como unos pequeños globitos. Y luego entramos a 10X, nos encontramos con esta estructura. Si lo pasamos a 40X, nos encontramos con este folículo tiroideo. Y acá están ubicadas las formas celulares de las células principales. Se llaman formas células principales. Son como una especie de cubito de dado. Una especie de dado. Entonces, esa especie de dado se encuentra acá. Es el lugar donde están ubicados alrededor del folículo tiroideo. Bordeando el folículo tiroideo. Son como unos pequeños dados. Si lo miramos acá, esta sería la tiroide. Esos serían los folículos tiroideos, miren. Y estas serían las células. Cuando las miramos a las células principales, no vemos el citoplasma, pero vemos el núcleo. Muy rara vez se puede observar la forma celular citoplasmática. Si no que se observa es el núcleo. Un núcleo redondo que generalmente está al medio de la célula. Entonces, aquí pueden observar. Todo esto es una capa de células principales de forma cúbica. De forma de un cubo. Como un dado, más o menos. Vamos a la otra forma celular que es la forma poliédrica. La forma poliédrica se encuentra en el órgano, en el hígado. La célula que lo alberga es el hepatocito. Y esa es su forma poliédrica que se puede hacer con H o si se puede hacer sin H. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? En el folículo hepático. Es este el folículo hepático. Entonces, el folículo hepático es este de acá. Si ustedes ven, esto es tejido conectivo que lo bordea al folículo. Esto de acá. Entonces, eso lo divide también a un folículo del otro. Hay algunas. Aquí está, por ejemplo, una vena central. Cuando nosotros lo miramos detenidamente, nos encontramos con unos cordones. Cordones así. Cordones quiere decir así. Que van en línea. Esos cordones son unas hileras así de hepatocitos. Una hilera de hepatocitos. Hay hepatocitos con un núcleo y hepatocitos con dos núcleos. Por ejemplo, ahorita les muestro un hepatocito con dos núcleos. Este de aquí, por ejemplo, es un hepatocito con dos núcleos. El resto hay entre uno y hay entre dos, ¿no? No pueden tener más de dos también. Entonces, están así en cordones. A esa forma le llamamos poliédrica. En el hepatocito y el órgano es el hígado. Nos vamos a la forma fusiforme, alargada, multinuclear. ¿Por qué multinuclear? Porque en una sola célula o en una sola fibra podemos encontrar dos hasta tres núcleos. Cuando nosotros lo miramos, este es el músculo estriado. Es el músculo de la carne, si ustedes quieren llamarlo en forma más simple. Cuando ustedes hacen un chorraco, lo que se están comiendo es una fibra muscular de un bovino o de otro animal que tiene forma fusiforme. Entonces, fusiforme quiere decir alargada, así, como lo ven ustedes. Hay un núcleo, a veces hay dos núcleos. Entonces, cuando nosotros lo miramos, este es la fibra. Esta es fibra estriada, ya lo vamos a ver aquí. Tiene unas pequeñas estrías que lo cruzan. Miren acá, esta zona es una pequeña estría. Ahorita se lo voy a mostrar con mayor acercamiento. Y ahí están los núcleos, que ustedes ven los núcleos. Entonces, esa es la... Miren esa fibra. ¿Ven esas fibras? Son como unas ondulaciones que pasan. Estas aquí, por acá no se ven muy bien, pero esas son las fibras. Y sus núcleos, aquí que no han pintado bien, esos son los núcleos. Pero las fibras estriadas son las que caracterizan a este tipo. Bueno, hasta ahí hemos repasado un poco lo que es... ¿La forma celular? La forma celular. Esperen, voy a apagar un poquito el... De la grabación. Parece que no grabé. Escucha. Parece. No sale grabando, doctor. Sale grabando. Ah, aquí está, aquí está. Caramba, ¿por qué no quiere activar? No quiere activar. No quiere activar. No quiere activar. No quiere activar. No quiere activar.